¡Ejejeje! ¡Hiji! ¡¿Ca?! ¡Mmm! ¡Eja tu chingadera! Ah, veremos que sucede... ¡Estoy feliz y enojado! ¡Y ahí es donde entro yo! Aquí les pregunto... ¿Qué hubieran hecho ustedes? Paciente... ¡Ejejeje! ¡¿Qué pedos?! ¡Listro! ¡Listro!" ¿Qué me ve, Ramírez? ¿Qué me ve? ¡Listro! ¡Su puta madre! ¡Tengo miedo! Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Sagrada Biblia ¡Llamen a la policía! ¡Puercos, cochinos, marranos, cerdos! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Way! ¡No! Yo lo siento, pero me tengo que reír, yo lo siento ¡Se te están multiplicando! ¡Siii! ¡Siii! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Primesa! ¡No! Bueno, pero chaval ¿Esto qué es? ¡Pero esto qué es! Ser desarpugnantes ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!